hola amigos bienvenidos a mi canal nuevo vídeo nuevo unboxing un cubo que bueno no es un cubo una novedad que si es novedad y la marca senso senso que ha sacado una cosa bastante extraña y nada vamos a proceder a abrirlo he de decir que se llama platypus senso platypus algo así no sé muy bien lo que es lo he pedido porque era bastante asequible de precio era bastante baratillo y lo he pedido porque me ha llamado mucho la atención y no tengo ni idea de lo que es de hecho es que no lo he visto en ningún canal así que no 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 tengo nada de spoiler así que si meto la pata en saber lo que es ya me perdonaréis y aquí vemos el producto que la caja parece más grandecilla no viene nada más caja afuera nada vamos a abrirlo perdonar si tengo las manos un poco sucias pero bueno trabajo con colorantes y no tardará en quitárseme vale aquí vemos el cacharro como dice alguien que todos conocemos pues no sé muy bien lo que es ahora lo lo veremos aquí vemos un tornillo las letras en chinos pues no me quedaré con las ganas de saber qué pone magic column cube no sé si así lo ha llamado senso que parece que sí pero donde lo he comprado yo ya os he dicho como lo llamaban vale vale yo creo que vamos a abrirlo no pesa mucho vamos a ver base sticker les y muchos colores vale pues ahora sí que me pesa bastante bueno es que realmente es bastante grandecillo el panfletillo este bueno yo ya digo que no me hago mucho spoiler no sé si serán que puede ser que sí sí porque vienen vale no no me hago spoiler así que nada eso fuera y aquí vemos el cacharro vale vamos a dar un poco zoom ahora que está de moda otra vez el hacer los zooms y aquí vemos como gira tiene aquí que supongo que será donde vaya a ver si se puede quitar uy si lo quito casi sale todo pero sí yo creo que sí que sale no sé si estáis viendo algo si de dónde va el tornillo vale cuesta bastante luego esto no se va a caer bueno pues aquí vemos la belleza de en estado puro bueno belleza esto de la belleza va en cuestión de de gusto vamos a poner otra vez esto y nada vamos a ver colores tenemos bueno tenemos aquí uno dos tres una especie de cuatro es que no sé muy bien qué figura es esta parece la pata de una mesa digamos si estaría aquí la mesa un trípode y no es trípode porque son cuatro no sé cómo se llamaría esto pero lo que os digo tenemos los colores clásicos azul verde y aquí tenemos amarillo y aquí tendríamos rojo vale tenemos rojo opuesto a este naranja verde bueno el patrón de colores la verdad que no sé muy bien a qué a qué obedece porque así aquí si tenemos azul verde pero aquí tenemos un rojo tenemos uno dos tres colores aquí aquí tenemos dos repetidos más uno o sea tenemos digamos cuatro colores porque hay una dos tres y está cuatro y luego ya tenemos colores aquí que tenemos uno dos tres y cuatro vale tenemos cuatro tenemos aquí unos centros triangulares ahora veremos cómo gira esto triangulares y por llamarlos de alguna manera esto también parece que gira así vale y bueno el giro es bastante bastante bueno estas digamos gira tenemos vamos a más que nada para para ver pero bueno yo creo que tenemos tres paradas como dice robert en uno de esos vídeos tenemos giros de 1 2 y 3 y 3 entonces serían giros de 360 entre 3 que si no me equivoco son ciento tres sesenta treinta y seis doce veinticuatro treinta y seis doce ciento de ciento veinte serían giros de ciento veinte grados entonces si no es así ya me perdonaréis porque yo las matemáticas y todas estas cosas las tengo muy muy olvidadas y aquí tenemos giros de uno dos y tres lo mismo entiendo yo si giramos hasta que vuelva aquí son trescientos sesenta grados no entonces serían ciento veinte también entonces vamos a hacer un claro pero es que podemos hacer arriba arriba pero claro así no así no podríamos mezclar el cubo claro para eso tenemos estos giros no pienso que sea muy complicado podríamos hacer arriba arriba abajo abajo y hemos permutado esta pieza con esta y con esta tres entiendo que estos centros no no se puedan mover lo único que pueden hacer es rotar por lo que veo vamos a devolver esto porque le podemos pero claro como no tienen rotación eh pues creo que no me estoy dejando ningún giro porque no esto no se podrá dejar así a medias es imposible no tiene corte aquí ya veo que se ha salido una pieza vamos a dar un poco zoom ya que se ha salido aquí vemos por dónde va aquí tiene una creo que se aprecia a ver no tengo la mano muy sucia como he dicho antes eh una especie de un mecanismo a ver si podemos ver algo bueno tampoco quería yo sacar tantas piezas claro esta pieza también en principio debe tener un tornillo por ahí si no me equivoco eh bueno vamos a a quitar zoom y a restablecer esto ahí eh si esto iba así y esta iba así fijaros que contraste me gusta este contraste morado con verde está chulo vamos a meter esto eh vale pues ahora que la haya montado yo en diferente no no creo que le he montado bien de todas maneras no sé esto si tendrá eh paridades o se podrá resolver siempre como tenemos tanto giro mmm yo creo que esto no mmm yo las equivalencias lo he dicho creo que en el vídeo anterior soy horrible para las equivalencias así que no voy a sacar equivalencia a que pueda ser esta cosa pero veo que pueda ser pues muy 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 difícil muy fácil de resolver es que parece que tiene giros así tipo ready no subo escondo bajo devuelvo eso es lo que hemos hecho antes para permutar yo diría que lo vamos a ver como lo mezclamos y bueno pues como diría cubeando yo creo que haré un solo contra el cubo pero pero eso que espero que no me esté dejando nada raro el patrón de colores bueno me lo marcará porque esto es que tampoco lo podemos rotar veis pero no se mueve igual que los centros entonces creo que es algo muy facilito pero bueno supongo que también se pueden hacer patrones chulos eh por lo que veo bueno yo de momento le voy a intentar resolver que me da a mi que que tiene que ser resoluble por mi a estas alturas no es por dármelas de inteligente pero lo veo giros muy sencillos vale pues yo creo que aquí está deshecho vamos a a verle deshecho el contraste de los colores fijaros que bonito es un cubo pues eso que no es cubo y es es bastante diferente a todo lo que tengo entonces pues oye me gusta mira por ejemplo esa ya estaría bien ahora vamos a buscar las otras dos rojas aquí tengo la morada vale pues la morada tiene que ir aquí bajo inserto esto es también de principiantes yo creo eh a no ser que salga alguna situación rara aquí tengo la otra roja me la voy a subir aquí y como no tengo aquí nada hecho pues nada ya tengo estas tres hechas vale amarilla morada vale no tengo nada hecho pues de momento me pongo esta bien aquí aquí tengo esta la tengo que esconder y ponerla aquí pues esta que no está hecha bajo pongo la posición la inserto y devuelvo y así no rompo la roja y he metido la amarilla y esta amarilla estas tres están sin hacer pues nada tengo ya la roja la amarilla vamos a ver vamos a hacer por ejemplo el azul que ya tengo aquí una hecha vale esta azul naranja tiene que venir aquí pues lo que puedo hacer es subir esconder bajar y ahora al devolver esto bueno me queda me queda me queda resuelto ya esto es súper fácil súper entretenido un cubito pues entretenido ya digo que no sé muy bien lo que es pero parece el giros tipo ready subo subo bajo bajo yo creo que con eso lo podremos resolver solamente tiene giros de estos círculos y de estas aspas vale vale pues yo creo que vamos a dejar aquí el vídeo un cubo como dije en el vídeo anterior creo que fue muy sencillo para principiantes para iniciarse en esto de los cubos si queréis un reto grande pues no robert por ejemplo robert si estás viendo esto no te compres este cubo porque para ti esto es sin sacarlo de la caja yo creo que ya lo ha resuelto pero bueno lo dicho yo soy coleccionista me considero coleccionista también aparte del resolvedor de cubos y pues eso que es baratito y pues queda bien en la estantería y ahora sí después de este pequeño rollo espero que os haya gustado el vídeo ha sido un vídeo rapidito con su resolución review todo todo compactado en este vídeo espero que os haya gustado si es así un like si no estáis suscritos ya estáis tardando que no se cobra ni se va a cobrar a no ser que youtube diga lo contrario y nada nos veremos en próximos vídeos adiós adiós